Estrategias para el control de las rabietas y los berrinches Básica. Ignorarlo. No contestar a sus reclamos. No dar explicaciones. No negociar ni darle una pequeña parte de lo que desea. Aislarse. Que la mamá o el papá desaparezcan del campo visual del niño cuando hace una rabieta. Si no hay público, no hay espectáculo. Que se vaya a bañar. Las reacciones emocionales de la rabieta calientan al niño. Cuando se le manda a enfriar al baño, se le distrae y se le tranquiliza. Distraerlo con un cuento. Un elemento de la rabieta es que el niño se centra en algún objetivo que no puede alcanzar o en la emoción misma. Para debilitar y disolver esta centración, se atrae su atención sobre otro objetivo que puede alcanzar. Puede ser jugar a otra cosa, salir a pasear o a caminar o sorprenderlo contándole un relato atractivo. Señalar cuando lo hace bien. Recompensarlo cuando se dominó. Estar atenta y observar cuando el niño, a pesar de sufrir una insatisfacción, no reacciona con una rabieta y hacerle un reconocimiento. Más vale premiar lo bueno que castigar lo malo. Se dice que un solo reconocimiento evita muchos castigos. Anticiparse Cuando le vamos a dar al niño una orden sobre algo que no le gusta hacer, pedirle que no haga berrinche. Pero, para no llamar la idea de lo que no queremos que haga, es recomendable pedirle que haga una carita feliz. De esta manera, se le da al niño la oportunidad de prever una situación difícil y preparar su respuesta emocional. Anticipar Haciendo que recuerde o que piense en algo bonito antes de darle una indicación que genere un berrinche. Consecuencia por anticipado Consiste en que antes de darle una orden, retener un juguete, llevarlo al cuarto de berrinches o cualquier otro procedimiento definido y hasta ese momento darle la indicación. Cuarto de berrinches Definir un lugar seguro para aislar al niño cada vez que hace una rabieta. Puede ser el baño, el patio, el interior del auto o su cuarto, siempre y cuando no esté más satisfecho jugando dentro de su cuarto que afuera. Cuando pase la rabieta, antes de salir, que realice un breve ejercicio de relajación y preguntarle ¿Listo para convivir? Abrazarlo y besarlo por su respuesta positiva. Que no deje crecer el berrinche Cuando el niño sufre alguna insatisfacción, instruirlo para que exprese su desagrado, pero que su expresión no aumente, que no sea desmedida. Decirle Que no crezca el berrinche Déjalo que se vaya Déjalo pasar Grabarlo en audio o en video Para que el mismo niño pueda observarse directamente y apreciar los elementos y los efectos negativos de su rabieta. Este recurso suele tener efectos inmediatos y notables. Caso Su papá la grabó en video María José ya tiene 8 años. Sin embargo, frecuentemente hace pataletas con sus papás, se tira al piso y se comporta como una niña pequeña. En una ocasión, su papá la grabó con su celular en video, ella no se dio cuenta. Al día siguiente le mostró solo a ella el video y le preguntó si estaba bien lo que pasó. En una segunda ocasión, comenzó una rabieta, se tiró al piso, pero se levantó porque observó que su papá aprestaba su celular. Ya no hubo una tercera ocasión. Las rabietas desaparecieron. Las rabietas desaparecieron.